saludos comunidad mundo virtual bueno un repaso como voy en start on play hasta el día de hoy que es 18 de marzo del 2023 todavía no han hecho nuevos anuncios pero si han agregado características a lo que es la jugabilidad del juego ok algo nuevo que podemos notar es que tenemos una lista de clasificación ok que la podemos conseguir acá donde dice más donde está la parte de retiro tenemos lo que es la ayuda a la parte de retiro y la lista de clasificación donde tenemos desde el primer lugar hasta el 101 lugar ok 101 posiciones vamos a ver y van tiene 47 de nivel aquí no sé qué orden lleva en esta característica bueno vamos a verlo acá con mi perfil que es el número 49 si no me equivoco bueno ya creo que ya bajé ya aquí estoy número 38 tengo nivel 29 tengo 5 mil 825 de fan o de ego ya vamos a abrir la otra página para saber de qué estamos hablando vamos acá hoy voy a estar sorteando unos packs que me dio el equipo de start on ok voy a sortear los a mis referidos y voy a sortear los a los comentarios de este vídeo así que deja tu comentario deja tu usuario de high y estaría sorteando top pack a cualquiera de los que comentó que eso lo voy a hacer en el próximo sorteo los meto en una ruleta todos los que participaron perdón me meto la página selecciona el ganador al azar que esa que se usa para sorteo de youtube y el que gane bueno abrimos los packs ahí mismo en vivo y le enviamos lo que salga en esos packs directamente a sus ganadores ok y ahorita lo vamos a hacer con dos packs con los referidos vamos nuevamente vamos a verificar acá yo tengo 5 mil 825 de fan quiere decir que la primera es fan luego tengo 2 mil 895 que es el ego en cartas este de acá luego tengo mil 894 que es la capacidad ok entonces acá estamos viendo que tengo 5 mil 825 de fan 2 mil 895 de habilidad mil 894 de capacidad y 128 de robar y royal y tengo un ego o sea la barra de ego está al 86 por ciento con mucho esfuerzo había llegado al 90 por ciento pero bueno a lo que abrió un pack lamentablemente me salió un autobús de 500 de fan y bus me fue 85 digo lamentablemente porque tengo que hacer a misiones de ego otra vez ok pero es muy bueno porque va subiendo o sea vas aumentando tu capacidad ok entonces yo actualmente tengo de fans 5 mil 825 y tengo de ego o sea de habilidad reunida por misiones de elecciones son 4 mil 372 actualmente recibo por cada elección porque he comprado varias cartas que tienen habilidad ok y esa habilidad perdón he comprado varias cartas que tienen de instrumentos y esas cartas me dan para aumentar mi cantidad de habilidad que recibo tanto el mínimo como el máximo por cada 45 minutos que hago la misión actualmente estoy recibiendo 63 a 126 de habilidad por misión ok fíjense que acá podemos ver que aquí recibí 66 76 83 74 y de esta manera he logrado acumular 4 mil 372 pero me falta hacer muchísimas misiones porque cada vez que yo abro un pack en esta barra va a ir bajando ok porque mi capacidad de fan va subiendo aumentando ya la fórmula bueno se está viendo afectada entonces bueno vamos rapidito a ver nuestros referidos vamos a copiar los todos como siempre ahora tenemos 103 perdón con yo 131 tenemos 31 de verdad 31 vamos a la página de sorteo buscamos la ruleta estos pagos me bueno me lo dio el equipo de estar doom y bueno vamos a apoyar a la comunidad a la comunidad y a los referidos voy a hacer dos con los referidos y dos con los comentarios del vídeo el que quiera participar puede participar simplemente dice hola estoy participando este es mi usuario de high y listo el resto me encargo yo le damos comenzar giramos bueno no si vamos a ir a la ruleta y abrimos un pack vamos a ver el ganador del pack que vamos a abrir ahorita es sammy samu ok vamos a lo ahí nos vamos a la página de estar donde nos vamos donde dice open pack y vamos a comprar dos packs perdón me transferir me porque no tengo vamos a enviar estar doom a esa cuenta estar doom vamos a enviar 50.000 50.000 transferir confirmar y ahora sí bueno vamos a esperar que se haga la transacción y vamos a comprar cinco packs de los cuales dos se van a ir en los referidos y tres me van a quedar a mí para abrirlos para mi consumo el día que vamos a hacer el vídeo voy a comprar dos pack más y esos son los que voy a entregar a los comentarios del vídeo vamos a actualizar la página para que tome la actualización del saldo que estoy enviando le damos comprar cinco pack comprar con estar doom confirmamos la transacción esperamos un momento ok y mientras tanto bueno les digo que pueden usar mi link de referidos para registrarse en este juego pueden comprar para pueden comprar bueno comprar para directamente del juego comprar nfc directamente en el mercado en efecto mar vamos al mercado en efecto mar buscamos acá estar de un play y vamos a poder comprar tanto en eso acá y como en hay en estar don perdón y tenemos hamburguesas que han bajado su precio estaban en 5.3.4 ya está en 4.79 tenemos batería de energía en un suajay y tenemos snack en 1.28 casi todo ha bajado su precio bueno me imagino que el mercado está buscando la nivelación de un precio justo ok tienen cartas que pueden comprar acá por lo menos aquí ven la primera el primer círculo de flan en el segundo círculo de habilidad el tercer círculo es capacidad y el último es royalty ok por lo menos los carros de automóviles la mayoría son puro fan y capacidad perdón capacidad y los instrumentos y es lo que necesitamos para aumentar nuestra habilidad todos estos instrumentos que están acá hasta ahora son los que aumentan nuestra capacidad habilidad en las lecciones bueno vamos nuevamente a la página vamos a verificar que hay han llegado los 5 pack vamos a actualizar la página y fíjense que ya tenemos nuestros 5 pack ok que vamos a hacer ahora vamos a aperturar el primer pack para el ganador yo voy a anotar acá las cartas que este usuario se está ganando que sería la s10 y la pc 5 y la pr 6 fíjense que se acaba de ganar 200 fans y 100 de habilidad ok ya yo las anoté para enviársela ahorita a este usuario vamos a abrir un blog un blog acá de notas y vamos a copiar este usuario que tenemos acá que fue el ganador de este pack ok ahora vamos bueno vamos a ponerlo acá de una vez s10 pc 5 y pr 6 ok ahora vamos al segundo ganador giramos la ruleta el segundo ganador de los referidos es el amigo o amiga brook link ok copiamos brook link lo pegamos en el blog detectó espacio y nos vamos a abrir otro pack siguiente y vamos a ver qué se lleva este usuario se lleva una pc 8 s 2 p c 8 pc 2 y esta que está aquí es una r6 r6 felicidad a los ganadores bueno gracias por ser mis referidos los invito a participar más todo aquel que se quiera unir con mi enlace de referido me estás ayudando con un granito de arena y bueno yo voy a tratar de ayudarlo lo más que pueda recuerda dejar también comentarios en el vídeo para que participe en la en el sorteo de dos packs de stardom play ok vamos a seguir abriendo los packs y cerramos el vídeo me quedan tres para por abrir que ya eso sí van a ser personales míos ok y bueno aquí tengo 10 de fans 5 habilidad tiene capacidad que es para las misiones ok la capacidad para las misiones de habilidad tenemos 75 de fans 125 habilidad 4 de capacity 10 capacidad y 2 de royal y abrimos el siguiente vamos a ver si algún día no sale una legendaria creo que vamos por lo mismo 5 de capacidad 10 de capacidad todo esto que está acá está sumando a mi misión de 45 minutos para ir acumulando capacidad ésta tiene 75 de fans 125 habilidad 4 de capacidad y 2 de royalties pero no estarme equivocando en nada y aquí tenemos 5 de capacidad 10 de fans 5 habilidad y 50 de capacidad ok entonces vamos a ver antes de actualizar la página bueno ya no me da el tiro porque lo que pase para las lecciones ya tuvo que haber aumentado todo vamos a ver que aquí la cantidad inicial que yo dije ya aumentó aquí tengo de 69 a 136 vamos a actualizar de dos maneras y vamos a ver cuánto aumento no no y bueno ya tuvo que haber aumentado ok mientras estamos abriendo los packs se va actualizando pero cuando inicia el vídeo yo dije qué cantidad recibí aquí se van a dar cuenta que esta cantidad acaba de aumentar por lo que acabo de abrir en los packs ok igualmente tengo que sacar las cartas de los dos ganadores de mi referido cualquier duda cualquier pregunta a los comentarios del vídeo hasta luego es todo por hoy comunidad me despido y como dice mi hija suscríbase de ninguna la campanita va a estar notificado cuando yo suba un nuevo vídeo chao ya lo dijo hasta luego